Bien, en un video interior nosotros queríamos meter un contenedor que era muy largo Entonces al final de cuentas, pues no ocupo Tenemos que hacer alguna consideración para nosotros hacer alguna modificación aquí en la parte de abajo Ahora aquí, a la máquina le cortamos el suministro de aire Y si esto lo movemos manualmente, quiero que veas que pasa Esto colisiona, choca pues No alcanza a salir Y aunque lo queramos ajustar, no nos va a dar Entonces en este caso, tenemos que hacer una revisión de los brazos que están acá Dependiendo el tipo de lata que se tenga Es el reemplazo o no reemplazo de lo que tenemos ahí Entonces por favor, revista el siguiente video de la serie